Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Gracias por estar nuevamente aquí, como cada semana, esperando los videos. Y bueno, de sus cosas favoritas son tips y trucos, ya lo sabemos. Y este video es de los que más me han pedido, así que hoy los voy a complacer y les voy a hablar de esos trucos básicos que necesitamos saber y hacer diariamente para tener un cabello sano. Número 1. El cepillado es básico. Para empezar, antes de dormir. ¿Por qué? Porque si lo cepillas entre 10 y 20 veces, dependiendo el grosor de tu cabello, eso te va a ayudar muchísimo a eliminar todas las células muertas. Obvio, es importante también hacerlo con un cepillo de cerdas naturales, porque esto ayuda a que tu cabello no sufra. Y también es importante tresártelo antes de dormir para que no se vaya a quebrar en la noche mientras duermes con la almohada. También es importantísimo cepillarlo justo antes de lavarlo, porque así no está enredado cuando se ponen el shampoo y no se vuelve un cabello quebradizo tampoco. Recuerden, el cepillado es básico para tener un cabello sano. 2. La temperatura del agua es muy importante. A ver, ¿cuántas veces hemos escuchado que lo más importante, o bueno, que es muy bueno, enjuagarse el cabello con agua fría? Mucha, seguramente. Bueno, pues es real. Sí, aunque bueno, no es necesario tampoco que se haga todo el lavado del cabello con agua fría. Hay que hacerlo con agua tibia. ¿Por qué? Porque el agua fría no disuelve la grasa, pero el agua caliente puede dañar muchísimo el cabello. Así que es importante, lávatelo con agua fría sin tampoco frotar demasiado las puntas. Ponte el shampoo, lo pones en el cuero cabelludo y simplemente con el mismo shampoo que cae hacia tus puntas, lo lavas así, sin frotarlo, porque lo puedes quebrar. Además, les voy a decir algo muy importante. El agua fría sella la cutícula y hace que tu cabello se vea muchísimo más brillante. Es importante saber elegir las herramientas para nuestro cabello. Hay que desenredarlo y lo más importante también es cuando está mojado, ¿sí? Pero es el momento en el que el cabello está mucho más débil y quebradizo. Así que un peine de cerdas o de púas abiertas es la mejor opción y hay que empezar a desenredarlo antes, cuando está mojado, después de bañar, de las puntas hacia arriba y dejar el cepillo con cerdas naturales para cuando el cabello está completamente seco. A ver, hay un mito muy grande. ¿Cambiar o no cambiar de shampoo? ¿Cuántas veces has escuchado que no hay que cambiar de shampoo porque el cabello se acostumbra? Esto es completamente erróneo. En realidad, la fibra capilar, el cabello, pues no tiene vida. O sea, por eso es que cuando se corta no duele. Pero la creencia de que hay que cambiar el shampoo porque el cabello se acostumbra o ya no funciona después de un tiempo es errónea. Realmente, si te funciona tu shampoo, simplemente no lo dejes. Síguelo usando. Y el último truco por ahora, y obviamente no menos importante, de hecho creo que es uno de los más importantes. La belleza sabemos que viene de adentro hacia afuera, ¿verdad? Y claro que la alimentación, el cuidado y salud de nuestro cabello viene desde adentro. Por eso es importante que mantengamos una dieta balanceada. Todas estas dietas, milagro y los cambios de peso pueden afectar muchísimo en la apariencia y en la salud también de nuestro cabello. Por favor, no dejes a un lado toda esta proteína vegetal y la proteína animal. La proteína animal como leche, huevo, carne, pescado, pollo y la proteína vegetal que viene en las legumbres es importantísima para la salud de tu cabello. También, pues, ayudan a la formación de queratina que eso le da mucho más fuerza, más vida, más luminosidad. En fin, es lo que hace que el cabello se vea hermoso. También es importante el ácido linoleico, el ácido linoleico, es importantísimo, el magnesio, el zinc y además también frutos rojos, porque los frutos rojos tienen un alto nivel en antioxidantes. Entonces ya saben, linoleico y antioxidantes, hay que hacer una plana de esas dos palabras. Pues bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Tienen que cuidar mucho su cabello, apapacharlo, cuidarlo, cepillarlo las veces que sea necesaria y sobre todo mantener también una dieta balanceada. Si les gustó el video, por favor denle like, compartan, suscríbanse. Les mando un beso enorme, nos vemos la próxima semana y los quiero mucho, 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 mucho.